Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en este caso os traigo un nuevo relacionando La verdad es que esta semana me está apeteciendo muchísimo subir relacionando a vosotros, os está encantando Y la verdad es que si os gusta, si os sigue molando, pues yo no tengo ningún problema en seguir subiendo relacionando Pero eso sí, antes de todo, recomiendo que le deis un fuerte me gusta, una pedazo de suscripción y sobre todo activar la campanita que no sé hablar Porque mañana voy a subir un video que os va a molar a muchos de vosotros, así que sin más dilación, vamos a darle a los mejores spawnpick con pistola En este caso, en el Rainbow Sheet, así que vamos a ver que tal y let's go, Fanatic contra Kang Aceborn ¡Hostia! Nuestro amigo Magnet, de hecho, empezamos bien Vamos a ver que tal, vea, va Vamos a ver ¡Grande Magnet! ¡Ses! ¡Este es mi jugador! Está loco esa persona, literalmente, que está loco, tío ¡Achanta! Ahora se va a ver aquí con la pipa, venga tonto ¡Para que te espabiles! ¡Magnet! ¡Que va a Fly, Magnet! ¡Venga! ¡Vamos a ver aquí! ¡A este, en este caso! ¡Grande este! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Hostia, eh! ¡Potente eso, eh! ¡Hostia, eh! ¡Qué mala suerte, tú! ¡Toma este, tú! ¡Este videojuego, este videojuego, este videojuego, este videojuego, oye, algunas veces Yo siempre lo digo Cuando menos te esperas de que te va a sorprender este juego Va y te sorprende, ¿sabes? Es impresionante Es impresionante Mira, que no se da ni cuenta, tú No, literalmente que cuando menos te lo esperas Va a ver el 6 Y te sorprende, ¿sabes? Es una locura ¡A sobre este Castle Thatcher! Let's go Quiere pulsar al jugador No me jodas que vas a pulsar al Menos mal, menos mal que no lo ha pulsado, amigo Ah, que se lo ha pulsado Que chaval, tío Que chaval Hostia Le dice de que no coja A Amaru Vamos a ver Creo, no, che, yo no tengo ni puta idea de inglés, eh Vamos a ver Toma, uno Ah, que le ha dicho el del otro equipo Que no coja a Amaru Y va allá arriba Vale, vale, entiendo ¡Hasta ver el Saico! ¡Uh! ¡Uh! Hostia, se lleva a fly este hombre Toma Venga, pa' que te espabiles, amigo Venga, toma ¡La chanta! Dios santísimo, bendito mío Que maldita bestia, tío En lo que se ha convertido Eh... Saico, eh En realidad Eh... El tiempo que ha estado Sin jugar competitivo Yo me... Yo me pensaba que le iba A pasar factura Pero la verdad es que todo lo contrario Quiero decir Viene con las pilas cargadas Y es una maldita locura Yo me quedé flipando Mmm... Todo Sinceramente Me quedé flipando como... Como volvió el competitivo Más que otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver Main Brasil contra Team One Y Sport Vamos a ver Toma Venga, pa' que te espabiles, amigo Con la SMG A ver qué hace Con el buggete y la SMG Es que... Es que este juego es la bestia Toma Venga ¡Explicado! Uno versus dos Situación de clash Vamos a ver cómo lo juega No me digas que le va a hacer igual, va ¡Oh! 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 Sin palabras Sin palabras Sin palabras Este pago ¿Qué pasa? Que no se lee la webcam Toma ¡Venga! ¡Explicado, amigo! No explicada, tú Bueno Vamos a ver Uno versus dos Situación de clash Bueno Siete segundos Nueve balas ¿Qué hace ese bandita ahí? ¡Dios mío! Ahora se abra ese motel Buena Vamos a ver ¡Oh! ¡Pero tío! Aquí ¿Qué pasa? No habla ni Dios Cuidado ese band ¿Qué? Que tiene el defensor Cuidado, ¿eh? Cuidado ese band ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sácame! ¡Oh! 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 Le da tiempo, ¿no? ¿Le da tiempo, no? ¡No le da tiempo! ¡No le da tiempo! Sí, se le da Se le da Se le da Se le da ¡Oh! ¡Fuck! Dios santísimo bendito No había visto una jugada así En mi puta vida Vamos a ver El back La jugadita esta El back Típica Que yo sé La gente Va por un lado Se puede ir por un montón De sitios Para 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 subir aquí Más que otra cosa, ¿no? Para tirar la granada aquí Vamos a ver ¡Hostia! ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué esa granada Da para quitar el band ¡Oh! ¡Qué buena piña, hermano! Nunca lo había visto Nunca lo había visto Fíjate Nunca lo había visto ¡Oh! ¡Dios santo bendito! ¡Qué salvada, hermano! ¡What the fuck! ¡La madre! ¡Qué salvada! Bueno, el bug Este, el glitch De la De la mira No podía faltar Che, que En todos los relacionados Vemos este Este glitch Es impresionante Venga Uno al suelo Mirad esto, tío Qué abuso, hermano Qué puto abuso What the fuck Menuda explicada Cosa Yo sé que la fue De este videojuego Algunas veces, tío Hay que tomarse mal Las cosas con humor, tío Y cuando pasa ¡Ay! Que lo ha tirado Con la piña, creo Creo que lo ha tirado Con la piña, eh No sé Bueno Vamos, eh Que se note Ese cuantos tercios Bueno ¡Oh! Menuda explicada, tú Vamos a ver Bad company Contra Land Eat Back Este ya Creo que se lleva Dos Este clip Que se ve Más Yo qué sé A qué calidad Está esto Sé que parece Los cubos del minecraft Ay, este maestro Ah, esa Ivana Perdón, era Ivana Pero, pero, pero ¿Habéis visto la cam? Está enfocando a su puto perro ¡Oh! 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 ¿Se acaba de hacer un full team En menos de tres segundos? La madre Impresionante ¡Oh, full team no! Porque se ha hecho a cuatro Porque Y se come el mismo La clevo Lobo Sur la lista A saber Está mario Perdón Pues se anda por Rascua Esa alibi Que va a ser Falsa, ¿no? Efectivamente Ahí tiene La verdadera Perdón Vamos a ver ¡Oh! Buena flash ¡Estás viendo el laser, amigo! ¡Oh! ¡Qué mal timing! ¿Buena? ¿Buena? ¡Buena! ¡Ey! ¡Echa a ver! Evil Juniors Contra Luminosity Gaming Vamos a ver Mapa de consulado Vamos a ver A ver la piña A ver la piña ¿Dónde acaba? ¿Eh? Que yo Que yo estoy viendo Ya dónde va a acabar Bueno, está bien Está bien Buena piña Está bien El Jaguaray Cortando un poco De rotación Se lleva a uno ¡Uf! Buena Y ahora La última pipa ¡Que yo lo vea! ¡Que yo lo vea! ¡Oh! Let's go Asher Asher El Jaguar que está El Jaguar que está en fuente El Jaguar que le va a pillar El Jaguar que le va a pillar en archivo Se lleva al maestro de taquillas El Jaguar que está defusando El Jaguar que está defusando se lleva también A ese Smoke Creo que ese también se lleva A ese Jaguar que le piqueaban Buena ¡Buena! ¡Eh chico! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡A ver! ¡Ve a ver! El Vigil ¡Tú! Con la voz SG Con Acox Que esto parece El flancotirador de París ¡Hostia! Ahí tienes al Cermet ¡Tú! ¡Buenos días! ¡Buenos días caballero! ¡La va! ¡Tío! ¡Mirale la cara! ¡Tío! ¡Ay Dios santo! ¡Bendido! ¡No! Esto me acuerdo yo que estaba En los inicios del juego Esto pasaba muchísimo Quiero decir Los pies atravesaban por la pared Y claro Tú los veías Y le podías disparar Y lo matabas Incluso si le acuchillabas Lo matabas también Era una locura Esto se parcheó en su día Esto se parcheó entre comillas En su día Hace muchísimo tiempo Y parece ser que sigue pasando ¿No? Se quería suicidar Y le rompe el T4 En el último momento Bueno gente Yo con eso me despido Espero que os haya gustado el vídeo Un like se agradece Una suscripción Más de lo mismo Y nos vemos En el siguiente Directo Adiós ¡Gracias!